Mi nombre es Javier Ochoa, soy profesor de la Escuela Superior Politécnica Litoral en Guayaquil, Ecuador. Soy investigador en el área de analítica del aprendizaje y más general en el área de tecnologías educativas. Big Data es importante en nuestra sociedad porque todo produce datos. Nuestro sistema educativo produce datos, nuestro sistema de salud produce datos, todos los sistemas de gobierno producen datos, hasta nuestra diversión produce datos. Si veo Netflix o si es que navego en internet, todo eso está produciendo una gran cantidad de datos. Y estos datos podemos dejarlos votados, podemos usarlos para bien, para mejorar estos servicios, para mejorar los servicios de salud, mejorar la educación, mejorar el entretenimiento en vez de ver una película que no me gusta, que el sistema me recomiende una que me va a gustar. Pero también la podemos usar para mal, ¿no? Todo lo que hemos escuchado de la vigilancia electrónica, de todos estos sistemas de espionaje, bueno. Entonces, Big Data es una tecnología que trata de tomar estos datos y hacer algo con ellos. Si Uruguay está pensando en desarrollar la analítica del aprendizaje, que es básicamente Big Data aplicada a la educación, hay varias estrategias que se tienen que tomar. La primera es encontrar los puntos de acuerdo entre las diferentes instituciones, que son las empresas que necesitan o que tienen estos datos, los investigadores en las universidades, las fundaciones y programas y gobierno que necesitan mejorar este proceso educativo. Lo primero es encontrar estos puntos en común, ¿no? Es decir, yo tengo esta necesidad, los universitarios, es decir, nosotros tenemos estas capacidades, los gobiernos, es decir, nosotros tenemos estas limitaciones y estas regulaciones. Ninguna tecnología es completamente inocua, puede ser para bien o para mal. Por eso es tan importante llegar a un acuerdo entre todos, decir, bueno, ¿qué queremos hacer con esto? Esa sería la primera estrategia. La segunda es empezar a hacernos preguntas. Uno de los grandes problemas que tiene Learning Analytics es que pensamos, ¿qué datos tenemos? Entonces, ¿qué podemos hacer con estos datos? Y eso es una forma muy mala de comenzar. Debemos comenzar haciendo las preguntas. ¿Qué queremos mejorar en el sistema? ¿Queremos mejorar la retención de estudiantes que están en riesgo? ¿Queremos mejorar la eficiencia del sistema como tal? ¿Queremos lograr que más estudiantes lleguen a un nivel universitario o profesional? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es la pregunta que tenemos? ¿Qué es lo que queremos mejorar? Y de ahí ir navegando hacia la data y decir, bueno, ¿qué datos necesitamos si queremos entender el problema y si queremos resolverlo? Hay grupos en América Latina, en Brasil, en Ecuador, donde yo vengo, tenemos un grupo que trabaja en la política del aprendizaje. Aquí en Uruguay, en la Universidad de la República, también hay un pequeño grupo que está iniciando. En Latinoamérica todavía es incipiente. Si vemos el desarrollo en otros lugares del mundo, desde el 2011 ya hay una conferencia mundial a la que generalmente asisten tres o cuatro latinoamericanos. Esa es la realidad que tenemos en este momento. Pero es una realidad que queremos cambiar y que podemos cambiar, porque tenemos la capacidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que los investigadores de la región, en tecnologías educativas, vean a la analítica de la aprendizaje como hacia donde se está moviendo este campo. Ya no solamente desarrollemos nuevos sistemas educativos, es desarrollemos nuevos sistemas educativos y midamos cuál es su efecto y midamos cómo realmente estamos ayudando a resolver el problema de base. Una cosa que necesitamos es unirnos como región para trabajar juntos y cooperar en esta área. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.